Mi ciudad es chinampa, en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reilete que engaña la vista al girar Baila un son del tequila y de su valentía Es inete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que anida un castillo Monumentos de gloria que venan su amor Es un sol con peracho y sarape de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarme al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es chinampa, en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Es inete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con peracho y sarape de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarme al amor Baila el son del tequila y de su valentía Es inete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con peracho y sarape de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor